En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, aún se iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana clara como nunca al cobijo de una madre guardiana de la fe en el recinto sacro donde un corazón se engrida y se tiembla de amor y se ofrece la vida. Ahora todo ha cambiado, remanso de paz, inocente alegría, por fin pudieron dar aquello que su Dios pedía. Prefiero el paraíso, fue el grito de dentro. Se perdió el miedo a dar, a entregarse a morir para vivir. Y la madre sonríe y abraza a sus pequeñas en el valle silencioso donde todo, donde todo habla de ella. Se perdió el miedo a dar, a entregarse a morir para vivir. Se perdió el miedo a dar, a entregarse a morir para vivir. Gracias. Gracias.